Vamos a ver cómo avanza el coronavirus el viernes. Terminamos el programa ya con 2 millones 214 mil 542 casos confirmados de COVID en nuestro país. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, ya hay 2 millones 226 mil 550 casos acumulados, 12 mil ocho casos entre viernes, sábado y domingo. Este fin de semana se sumaron mil 412 fallecimientos por el virus. Ya estamos con los números bastante elevados, con una muerte en total de 201 mil 623. La tasa de letalidad en nuestro país muy muy alta, 9% frente a la tasa de letalidad global, 2.2%. Seguimos en la fase 3 de contingencia sanitaria. El semáforo epidemiológico coloca a Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Campeche y Chiapas en color verde. Por tercera vez consecutiva, ningún estado estará en rojo. Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Yucatán, Hidalgo, Chihuahua y el Estado de México siguen en color naranja y las otras 18 entidades en color amarillo. Este semáforo estará vigente hasta el 11 de abril. Por favor, cuídese muchísimo. Y si usted no sabe cómo resucitar esta Semana Santa, cuídese mucho y espere la vacunación. ¿Cómo vamos? Este fin de semana se aplicaron 608 mil 710 dosis en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 6 millones 852 mil 596. Estas corresponden al 5.4% total de la población. autoridades sanitarias detallaron que 825 mil 185 dosis corresponden al esquema de vacunación completo, es decir, ya los mexicanos que han recibido las dos dosis de la vacuna.